Ella amaba las luces. Autor Sergio Sánchez. Discutimos varias veces, mientras girábamos y dábamos vueltas en torno a las luces. Yo siempre debía seguirla, ella amaba las luces, acerca de cómo deberían estar ubicados los cuadros en la sala de estar. Pero más allá de los gritos del último sábado, los preparé a mi manera. Yo sabía que, en el fondo, no era importante, no le importaba demasiado. Así que el Picasso, en el centro de la atención, con la luz dicloica para resaltar sus tonos oscuros y el desorden de un rostro, entre ofendido y distante, con un toque de sadismo y locura, sería lo ideal. A mí jamás me gustó Picasso, pero a ella, sí. Así que yo tenía la seguridad que se iba a sorprender. Ella amaba las luces. Mi Rembrandt, porque mi austero y detallado Rembrandt, no necesitaba ser el centro de atención. Solo su presencia inspiraba respeto, devoción y un cuidado exquisito. Bueno, lo sé. Psss. Su Picasso... Pero mi hombre con el yelmo tenía su razón de ser puesto en su mirada. En sí mismo decía todo. En cambio, su Weeping Woman era delirante, demente. Jamás pude establecer el grado de desesperación en el rostro de esa mujer. Estaba ansioso por ver su reacción. Y lo digo porque ella nunca estaba conforme. Jamás podría igualar su tesoro con el mío. La diferencia no tenía para ningún. Y lo sabía. Ella lo sabía perfectamente. Aún así, yo actuaba como si no me importara. Siempre la observaba de reojo para que ella pudiera disfrutar de su deleite favorito. De todas formas, yo podía sentir su mirada penetrante, clavada en mi espalda, mientras yo disfrutaba de lo mío. Mientras me devoraba la hora de arte. Era una sensación espantosa. Por momentos podía presentir que se abalanzaría sobre mí y trataría de hacerme daño. Sin dudas, pero jamás lo hizo. Lo más irritante en ella era la discusión por cualquier cosa. Solo se limitaba a volcar todo su desprecio. Si alguna vez el tema de conversación salía a la luz, o una opción contraria, nacía casualmente. Pero aún así, se estaba tardando demasiado. El tiempo se hacía largo. Yo, más que impaciente, no podía dejar de moverme y volvía a fijarme en las luces. Me acercaba. Giraba en torno a ella. Me acercaba nuevamente. ¡Ah! Con la luz desde atrás se disfruta de otra manera. Volvía a mirar y la observé con la luz de frente. ¡Ja, ja, ja! ¡Espantoso! Pero a ella le encantaría. Y no pude evitar ver con el rabillo de los ojos mi yelmo. Realmente marcaba la diferencia. Se estaba haciendo muy tarde ya. Y si voy a por ella, me pregunté. No soy de pensar mucho ni tomar decisiones a largo plazo. Así que salí volando en línea recta y fui hasta la entrada. Seguramente la debería llegar. La conocía desde lejos. Tenía un venir indiscutible. Desparejo. Despreocupado. Como su Picasso. Yo, en cambio, tengo mis momentos. Me pareció escuchar un motor. ¿Es ella? Dije. Y sí, era ella. En cuanto el automóvil se detuvo, ella cayó del parachoques. Mil veces le había dicho. Pero ella amaba las luces. Era lo único que la mantenía en silencio. No. Voy a acordar. Estamos légers y perd見て. ... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.